¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos a un nuevo vídeo que es un vídeo un poco especial, ¿vale? He hecho la presentación de siempre básicamente porque tampoco hay que darle ningún tipo de dramatismo pero sí que vengo a aclarar una cosa que sé que desde que empecé a hacer un poco conocido porque salían los vídeos de Vegetta y de Fargan en Fortnite creativo y después pues con Minecraft con URSS muchísimo más desde esos momentos pues hay un tema que se ha ido sacando y se ha ido repitiendo de vez en cuando, ¿vale? Pero yo como que nunca he hablado seriamente del tema, bueno más sí, seriamente, ni he explicado todas las cosas a ciertos detalles, ¿vale? Y me parece que toca hacerlo porque creo que hay gente con diferentes dudas, he recibido algunas menciones por redes sociales y me gustaría aclararlo, ¿vale? Para quien no lo sepa esto lo estoy grabando en directo en Twitch que lo tenéis en la descripción de este vídeo y cuando acabe de explicar todo esto a la gente que está en Twitch pues le estaré contestando preguntas si hay sobre el tema y si no haremos otras cosas, pero bueno, que lo sepáis. A ver, ¿de qué vengo a hablar? Vengo a hablar de la discapacidad mental que tengo. Lexo, si tienes una discapacidad mental, sí, la tengo. Me he traído hasta aquí las pruebas para que no hayan dudas, ¿vale? Un momentito, ahora lo vais a ver bien. Está en catalán y pone tarjeta acreditativa de la discapacidad de Adolfo, que soy yo, y después pone grado 34%, ¿vale? Vas a decir, bueno, 34% es mucho, es poco, a ver, para que os hagáis a la idea, vale, ya he vuelto a enfocar bien la cámara, ¿vale? Si tienes el 33% o más, ¿vale? Tienes una serie de ventajas fiscales en España, ¿vale? Yo vivo en España y tienes una serie de ventajas fiscales. Por lo tanto, que te den más del 33%, has de pasar una serie de pruebas médicas en las cuales psiquiatras y psicólogos, y después, depende del grado que te den, hasta un tribulunal de diferentes médicos, ¿vale? No es una cosa que escoja solo un médico, ¿vale? Pues valoran si te lo han de dar o no, porque a partir de ciertos grados, hasta ahí todo, tienes una paga. No es mi caso, a mí no me pagan, simplemente que yo, hay algunas cosas, pues que tengo algunos descuentos. ¿Qué descuentos tienes? ¿Qué pagas menos? No sé qué. Si os interesa tanto, lo miráis en Google y os informáis, porque yo no lo sé, no los he usado en mi vida, ¿vale? Pero eso es porque... Entonces, ¿por qué os vengo a hablar de esto? Al final, muchas veces, o algunas veces, quien nos siga, a los noobs, a Vegetta, que es donde más veces se ha dicho, pues que yo tengo una discapacidad, ¿vale? Sí, es verdad, tengo una discapacidad mental del 34%. ¿Por qué la tengo? ¿Vale? Vamos a explicarlo, porque tengo yo una discapacidad, porque me veis normal, y yo creo que si pensáis en una persona que tiene una discapacidad mental, físicamente no estaríais pensando en una persona como soy yo, ni como soy yo de carácter, ¿vale? Pero os intentaré explicar el máximo de cosas posibles. Yo tengo una discapacidad del 34%, ¿vale? Porque tengo una cosa que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en un grado muy alto, ¿vale? Muy, muy alto. Eso lo que hace es que yo, por ejemplo, cada día he de tomar dos pastillas, ¿vale? Que es esta de aquí, y son dos pastillas, que esto de verdad es un derivado anfetamínico para, por ejemplo, controlar la ansiedad que tengo, para que yo pueda leer una cosa y enterarme de lo que estoy leyendo, para hacer una vida, vamos a decir, más o menos normal, ¿vale? Eso, ¿qué problemas me ha traído en el pasado o qué cosas? Para que os entengáis, es, yo tenía mucha facilidad para las asignaturas que para mí eran lógicas, como eran matemáticas y todo lo que tenía que ver con matemáticas, pero para las asignaturas que yo pensaba que se tenía que estudiar o que yo las percibí así, como eran lengua y todas las cosas que venían por la rama más social, ¿vale? Yo sacaba pésimas notas. Es decir, yo tenía muy buenas notas sin estudiar en matemáticas y todo esto, pero muy malas notas en lengua y en todas las cosas que tenían que ver con la ortografía y era, ¿por qué? Porque, además, se da la, o sea, es que yo soy un caso raro, pero os lo voy a explicar. Yo tengo una cosa que se dice, una, bueno, que aparte de ser descapacitado, también tengo otro trastorno, pero este caso en positivo, que es que soy súper dotado, ¿vale? A partir, para que os entengáis, de 80 a 100 es una persona normal, si no me equivoco, de 100 a 120 una persona con el coeficiente intelectual alto, se le considera, os hablo médicamente, y más de 120 se considera una persona súper dotada, ¿vale? Yo tengo más de 120, no me acuerdo cuánto tengo, me hicieron las pruebas hace mucho, cuando era pequeño, y, bueno, esos son los resultados, me las hicieron dos veces y los resultados volvieron a dar. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Vale? El tema es el siguiente, lo que pasa es muy simple. Yo, en algunas cosas, las que para mí son fáciles o me llaman la atención, tengo muchas fáciles para desarrollarlas. ¿Por qué? Porque encima tengo un intelecto superior a la media, ¿vale? Y las que no lo son, como tengo un trastorno de déficit de atención, pues me cuesta muchísimo más y tardo mucho más, ¿vale? Eso es lo que pasa, ¿vale? Por eso tengo la discapacidad otorgada, porque además lo tengo en un grado muy, muy alto. Normalmente las pastillas estas que os he enseñado antes, que es el Concerta, la gente toma una pastilla de 54 creo que es, y yo tomo dos de 54, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea de cómo funciona todo. Es malo, es bueno, ni es malo ni es bueno. Cada persona es de una forma, ¿vale? Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, yo soy una persona que puedo estar atenta al mismo tiempo de muchas cosas sin perder concentración, pero soy una persona que si solo me pides que me concentre al máximo en una cosa, soy incapaz de hacerlo, ¿vale? Esto es una de las características del trastorno que yo tengo, ¿vale? Como os digo, eso también lleva en muchas pruebas, porque a mí desde pequeño me han hecho muchísimas, muchísimas pruebas debido pues a la enfermedad que tengo, ¿vale? Pues he hecho pruebas de personalidad, pruebas de todo tipo de cosas, pruebas de que tenía que trabajar de mayor, si hacía estudios o si no hacía estudios. Es decir, mis padres, los pobres conmigo se han desdinerado para darme lo mejor y para intentarme apoyar siempre, ¿vale? Y entonces, dentro de todo, también os digo, os puedo decir que, por ejemplo, yo tengo lo que es la personalidad de una persona, tengo dos características que están dentro de la normalidad, pero en los límites. Es decir, que yo, por ejemplo, aunque no os los parezca, soy muy egocéntrico y muy narcisista, ¿vale? Pero si os fijáis, muchas veces no vais a ver que yo tenga un discurso de ser un prepotente o del típico discurso de alguien egocéntrico o de alguien narcisista. No lo tengo porque es algo que, como lo supe en su momento, pues yendo también muchas veces al psicólogo y al psiquiatra, yo pensar que yo desde los cinco años que me detectaron el TDAH, desde los cinco hasta día de hoy voy al psiquiatra cada tres meses. Y al psicólogo estuve durante de los cinco a los diecisiete, doce años, ¿vale? Yendo dos veces a la semana, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Es decir, yo he ido muchísimo tanto al psicólogo como al psiquiatra, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no pasa nada. Es lo más normal del mundo. O sea, no hay que aquí dramatizar con nada, ¿vale? Entonces, sí que es verdad, pues que, bueno, he hecho... Además, después han habido otras épocas, como cuando tenía, creo que eran 24, 25 años, que volví a ir para aprender a cosas diferentes, o sea, con el psiquiatra y con el psicólogo en ese caso, para, por ejemplo, expresarme de una forma más asertiva y una serie de cosas que ahora no vienen al tema, ¿vale? Pero, ¿por qué os cuento todo esto de por qué tengo esta enfermedad? Bueno, la tengo, no pasa nada. Os lo digo sobre todo porque el estigma de alguien que tiene una discapacidad mental es una persona rara, es una persona diferente. Pues, bueno, si yo soy raro y diferente, sí, lo soy. Pero es que no es nada malo. A lo que me refiero es no es nada malo. Todos somos diferentes y eso es algo que vais a tener todos muy, muy claros, ¿vale? Entonces, eso para que lo sepáis, lo entendáis bien y que no, al final, marginéis a alguien, pues, porque tiene eso o, yo qué sé, durante mucho tiempo a mí también, y lo explico, es... No, no lo escojas porque tiene asma. El típico hacer deportes cuando eres pequeño. Después me escogían todos a la hora del baloncesto, ¿sabes? O sea, depende del deporte. En el que era malo como el fútbol, bueno, el fútbol después fui bueno, pero al principio era muy malo, no me escogían. Pero cuando empiezas a hacer bueno, te escogen. Tengas asma o no tengas asma. Es decir, no hay que diferenciar a la gente por las enfermedades que tenga o los trastornos que tenga. Y por eso os quería explicar esto también, para sacar muchos complejos, muchos mitos, explicar lo que yo tengo, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Y ya está. No quiero hacer un drama de esto, no creo que sea un tipo de contenido en el que vais a ver aquí en el canal normalmente, pero sí que lo quería dejar claro porque, habéis visto, hago una vida completamente normal, tengo mi relación, tengo mis relaciones de amistad, mi relación de pareja, tengo mi trabajo, que en este caso es crear contenido, me sé, sabéis, actúo, o sea, soy una persona completamente normal. Y eso es algo que os ha de quedar bastante, bastante claro, ¿vale? Y nada, os quería decir esto. Sé que es un vídeo muy diferente al que hago normalmente, pero también como es algo que desde hace dos años se ha hablado, ¿vale? Pero yo nunca os lo había contado claramente, pues me ha parecido que era el momento correcto para contarlo claramente. Y ya está. Si hay dudas, dejármelas en los comentarios de este vídeo, intentaré contestarlas. Y si tenéis dudas y veos que no os las contesto, pues intentad pasar por algún directo, que es mucho más fácil que yo por allí, si veo el mensaje, os pueda contestar, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Si pensáis que le pueda ayudar a alguien, pues por cualquier cosa, mandárselo, ¿vale? Y ya está. Un besito y nos vemos mañana. Chao, chao.